La presentadora del programa hoy continúa complaciendo a sus fans Janet García Foto y a Mianet García, Instagram para nadie es una sorpresa que Janet García además de tener un cuerpo envidiable también se desempeña como bailarina y aunque no sea una profesional lo hace de una manera muy coqueta. Resulta que la chica del clima, compartió un vídeo donde sale bailando en las instalaciones del programa hoy, con un ajustado atuendo el cual resaltaba su maravillosa figura. Dicho baile de Janet García cuenta con más de 400.000 reproducciones y cientos de comentarios en torno a su figura la cual mantiene todos los días con ejercicio y buena alimentación. Cabe mencionar que Janet García es una de las mujeres más sexys del espectáculo y cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram. ¡Suscríbete al canal!